Una mujer tomándose una foto en el metro surcoreano, un niño que se esconde de un burro en Kirguistán o un grupo de peregrinos en Benarés, al noreste de India. Estas son algunas de las instantáneas que ha tomado el fotoperiodista Walter Astrada durante el que clasifica como el viaje de su vida, que comenzó hace diez meses en Barcelona. Este autor ha sido galardonado tres veces con el World Press Photo, la máxima distinción del fotoperiodismo, por instantáneas que capturan la violencia contra las mujeres en Guatemala, los disturbios postelectorales en Kenia o la represión militar en Madagascar. Aunque en este viaje deja de lado una fotografía de encargo para capturar una visión más personal del mundo. Y con esto tratar de mostrar que en el mundo también hay otras cosas que son interesantes y que no solamente es todo violencia. Este trayecto lo hace acompañado de una Royal Enfield, motocicleta de la que se enamoró en la India cuando trabajaba en un proyecto y a la que ha llamado Atenea. La exposición se mostrará en la Galería Chowai del barrio chino de la capital tailandesa hasta el 31 de marzo y muestra la visión de Astrada de un mundo cada vez más globalizado en el que las grandes ciudades se diferencian muy poco entre ellas.